Noticieros, Rancherita de lai. A partir de mañana martes 20 de julio se inicia con la vacunación a personas de 18 a 29 años de edad como parte de la indicación a ciudades fronterizas. Se utilizará el biológico de Pfizer y se tienen contemplados tres puntos o sedes en piedras negras, independientemente de los tres que conformarán la ruta empresarial. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. De un inicio habíamos considerado aplicar alrededor de 12.000, de 12.000 a 13.000 dosis diarias para acabar con la meta en los cinco días que se nos había instruido, recordando que se iniciaba el día 20 al 24, pero era considerando también que iniciáramos en los otros municipios simultáneamente, en Guerrero, Hidalgo y Nava. Entonces estos municipios los pudimos terminar ya la semana pasada, el día de ayer también concluimos con Nava y entonces esto nos da más amplitud para enfocarnos solamente en piedras negras, hablando solamente de la jurisdicción sanitaria número uno y alrededor de unas 10.000 dosis serían las que tendríamos que aplicar. Estas distribuidas en la mayor cantidad de puntos fijos, eso es lo que se busca, incluyendo también las dos rutas empresariales. Entonces prácticamente si hacemos un estimado de 2.000, entre 2.000 y 3.000 dosis para cada brigada, pues fácilmente pudiéramos cumplir la meta que teníamos establecida. Esperemos acabar en el tiempo que se nos marcó, inclusive si lo podemos hacer en menor tiempo, pues será de beneficio para la población. ¿Se abrirán los otros puntos o nada más en Salón Soterro? Sí, se tiene planeado abrir otros dos puntos más. Ahorita están en situación de gestiones, recordando que la Secretaría de Bienestar, los servidores de la Nación, en conjunto con el municipio y con las empresas están llegando a estos acuerdos para abrir algunos otros puntos más. Soterro queda confirmado para que continúe. Creo que salió en sección 38 donde habíamos estado en otros también y ahorita están en pláticas con el CTM para ver la posibilidad de que también se abra. Creo yo que con estos tres puntos fijos y las dos rutas empresariales que se tienen ya trazadas, pues se dará una muy buena amplitud para toda la población y acabar en los tiempos que se nos determinaron.